Vamos ahora a la parte 2 de este capítulo de cómo es el dicho. Yo les cuento qué tal esta parte y ustedes si le gustan lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque si yo muestro imágenes acá, me desmonerizan. Sabiendo eso, comenzó la parte 2. Pablo le niega a su esposa que tiene un amorío con su prima. Bueno, les cuento de qué trata todo esto. Mine discute con la madre, porque ahora que sabe la verdad, la madre no quiere que Mine deje a Pablo, pero ella igual manera lo va a dejar. Mine está en el dicho, después se va el dicho y ahí va a ser aconsejada por Nuria, Pepe y Don Tomás. Ustedes lo van a ver a eso en la parte 2. Después Mine se junta con el hermano de Pablo y le pregunta al hermano Pablo a ver si ya sabía algo y le dice que sí, pero que no le había dicho nada porque tenía miedo de que le podría dar un ataque a la madre al enterarse de la noticia. Pablo sigue yendo a la casa de Mine y bueno, no tiene vergüenza y Mine no se aguanta, así que lo termina enfrentándole, le termina preguntando si se está metiendo con la prima que ya vio todo y Pablo lo niega todo. De igual manera Mine ya vio los mensajes, así que termina dejando a Pablo. Quién sabe que termina todo esto, veanse la parte 3, se los cuento en el próximo video.